POSTO LA VERDAD Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POSTO LA VERDAD, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de POSTO LA VERDAD en cuarentena, nosotros si seguimos en cuarentena, la pandemia sigue y aquí estaremos, son las 5 y 2 minutos de la tarde de hoy viernes 4 de septiembre e iniciamos de una vez este episodio podcast con esta muy buena canción apenas para esta tarde. POSTO LA VERDAD 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 Bueno, estaba sonando una canción muy bonita Llamado The People I Love De My Aurum Empire Apenas para este viernes Con el cielo despejado Cielo parcialmente nulado Tenemos 14 grados aquí en la ciudad de Bogotá Sensación térmica de 13 grados Humedad del 56% Vientos provenientes del sur oriente De 14 kilómetros Y el atardecer será ya a las 6 en punto Ya lo vemos Ya ayer y antier estaba sobre las 6 y 1 Hoy va a ser sobre las 6 en punto Y mañana el amanecer será a las 5 y 49 de la mañana Tenemos también ya las cifras del Ministerio de Salud Sobre casos de contagio en Colombia Según cifras del Ministerio Para hoy hay 8.488 casos nuevos De las poquitas pruebas que andan haciendo Pero fallecidos hay 270 fallecidos El promedio de los 270, 80, 90 hasta 300 Se sigue manteniendo así hagan menos pruebas Para un total de 650.062 casos confirmados Y 20.888 muertes De personas en Colombia por el coronavirus En Bogotá hay 221.738 casos Y la gente pues sencillamente ya está en la calle La alcaldesa dijo que ya no iba a cuidar a la gente Que la gente verá Que ya es una simple funcionaria Que ya no es la mamá Ni la máxima autoridad de la ciudad Sino que sencillamente Cada quien verá cómo se salva Mejor dicho Sálvese quien pueda Bueno y quiero mandar de una vez saludos Aquí en el chat en Spreaker Doña Diana Reuter se conecta Dice muy buenas tardes En este podcast vamos a estar hablando Sobre el tema De lo que es tendencia hoy Y es el túnel de la línea Y es que veníamos de 3 gobiernos Uribe 1 Uribe 2 Santos 1 Santos 2 Y el de Iván Duque 3 presidentes 2 gobiernos reelegidos Y por fin entregan el túnel de la línea Entonces mucha gente está contenta Están saliendo Están felices Están Se sienten muy patrióticos Se sienten muy Muy contentos Muy alegres Mejor dicho El orgullo colombiano Hoy somos tendencia a nivel mundial Somos los pioneros En una gran proeza A nivel de ingeniería Esto nadie lo había hecho Antes que nosotros Nosotros somos los únicos Que lo hemos hecho Y es que llevamos Más de 100 años Intentando hacer Un túnel Esta es nuestra gran proeza Este es nuestro gran hito A nivel de ingeniería A nivel de construcción De desarrollo De infraestructura En Colombia Y con todo esto El mismo Duque La misma prensa Los mismos uribistas Y más de un desprevenido Está diciendo con orgullo Tenemos el túnel de carretera Más largo de Latinoamérica Aquí se nos llena la boca Con esto Me quiero anticipar Y yo sé que Podrán llegar En esta transmisión en vivo O ya en diferido Comentarios y opiniones De personas diciendo Es que la geografía nacional Es muy difícil Es que solo ¿Por qué hablan de 100 años Y solo fue un atraso De 16 años? Ocho de los cuales Fueron por culpa de Santos No, pero es que Gracias a Duque Se estrabó la obra Y se entregó Y Duque está entregando obras Que es lo importante Para eso lo elegimos Es que somos Admirados a nivel internacional Porque nuestros ingenieros 100% colombianos Pudieron sacar este túnel Tuvimos asesoría Del extranjero Ay, no critique Vaya y recórra ese túnel Y más bien cállese Muy seguramente Van a llegar comentarios así O ustedes habrán visto De personas Que están defendiendo Con estos mismos argumentos Que acabo de decir Lo que hoy Duque Ha inaugurado Como el túnel de la línea Un túnel Que lo han inaugurado Como tres veces ya Con Uribe A nivel de ingeniería Como también a nivel De corrupción Toda esta obra De 100% Mano colombiana Porque esto es una vergüenza La misma BBC De Londres Sacó Para el día de hoy Un titular Sorprendidos Hablando sobre el tema Diciendo Túnel de la línea ¿Por qué Colombia Se demoró 100 años En construir su obra Más importante? Y es que uno Ya mirando El detalle De la construcción Y lo que representa Esta obra Y lo que están entregando Sencillamente Uno se da cuenta Que Esto es un acto Meramente político Y que la prensa Está haciendo lo propio En inflar Un acto Que sencillamente Debe ser opacado Por el nivel De corrupción Que tiene Y por lo absurdo En su ingeniería Don Iván Daccio Y dice Muy buenas tardes En BBC Se informaron Más objetivamente La noticia del túnel A Duque Solo le tocó El 12% De hecho Muchos artistas Estaban diciendo Que Si Juan Manuel Santos Iba a estar también Hoy en la ceremonia De inauguración Del túnel No Ahorita Santos Está más preocupado De tener Reuniones Con Cristo Con Iván Cepeda De reuniones Clandestinas Que tienen Un poquito Incómodos Y perplejos A los uribistas Ya el doctor Londoño El día Hoy ha dicho En su editorial Que Esta reunión Esta conspiración De la extrema izquierda Porque para el uribismo Santos Juan Fernando Cristo El partido liberal Ernesto Samper Es extrema izquierda Extrema izquierda Terrorista Con Iván Cepeda Y Algunos cabecillas Bueno Algunos miembros Del partido De las FARC Más bien Porque las FARC Ya hoy como Guerrilla No existen Se han estado Reuniendo Pero para tratar Temas de la paz No Según el uribismo Esto es una Conspiración De la extrema izquierda Narcoterrorista Paramilitar Chavista Comunista Foro de Sao Paulo Y no sé qué otras Cosas más Para tumbar a Duque Y para mantener A Uribe En la cárcel Pero bueno Esta obra Se empezó A sacar Para El gobierno De Uribe 650 mil Millones de pesos Está presupuestado Se ganaron En el contrato Y para sacarlo Tan barato Y Y sacarlo rápido Según las cuentas Del gobierno Uribe El túnel Iba a quedar Terminado Para el 2012 Pero ellos Lo inauguraron Cuatro años antes En el 2008 El túnel Lo hicieron Muy arriba En la línea Pero bueno Pongamos en contexto Para quienes no sepan De pronto De qué carajos Estamos hablando aquí Bogotá es la capital Del país Y por ende Necesita estar conectada Aparte De las vías aéreas Por los aeropuertos Tiene que estar conectados Con Las demás zonas Del país Y también Con los puertos Tanto del Pacífico Como del Caribe Colombia Ha sido bendecido Gracias a su geografía De ser una esquina En Sudamérica Y tener Los dos océanos El problema es que Por la clase De colombianos Que somos Y por la clase De colombianos A los que llegan A la política Sencillamente No le hemos podido Sacar mayor provecho En un país En un país En un país decente En un país Civilizado En un país Que piensa Futuro Sencillamente Habría establecido Suficientes vías aéreas Y habría Interconectado Por las redes Férreas Y de carreteras Sus diferentes puertos Ir de Bogotá A Buenaventura Ir de Bogotá A Cartagena O a Barranquilla Es un viaje Que fácilmente Se demora Más de un día Teniendo en cuenta Si hay trancón Si hay derrumbes Que muchas de esos O de estas partes Del recorrido Sencillamente No se cuentan Con doble calzadas Que todas son Carreteras Construidas Hace 70 50 40 años Dependiendo De la ruta Que uno escoja Y sencillamente No se ha sabido Utilizar Los avances Tecnológicos Y ingeniería Para Potenciar El país A nivel De infraestructura Entonces Todos los gobiernos Que hemos tenido De Duque Para atrás Han dicho Vamos a Fortalecer La infraestructura Vial Vamos a Crear Nuevas carreteras Entonces Santos Se llenaba la boca Con Vargas Diciendo Vamos a Tener nuestras Autopistas 4G Que 4G No tiene Nada Duque Decía lo mismo Que vamos a Sacar nuevas Autopistas Que vamos a Fortalecer La interconectividad Lleva dos años De gobierno Y no ha hecho Nada Uriben Hizo lo propio Con Andrés Uriel Que fue su Eterno ministro De transporte Tampoco se hizo nada Y sencillamente Seguimos siendo El país Con los peajes Más caros Pero con las Peores carreteras Y no es más Escuchar las entrevistas Y versiones Que dan Camioneros Que traen Carga Desde los Países vecinos Que den fe De cómo Están Destrozadas Las carreteras Colombianas En comparación A las carreteras De Perú De Ecuador De la misma Venezuela Mientras Ecuador Tiene y goza Las mejores carreteras De la región A nivel De Latinoamérica Aquí en Colombia Estamos sacando pecho Porque hicimos Un túnelcito Que es más largo Y que es el más bonito Según ellos De toda Latinoamérica Está al alto De la línea El cual En la cordillera Central Uno tiene que salir Desde la ciudad Ibagué Pasar Cajamarca Subirlo Y volver a bajar Llegar acá Alarca Ya a la zona Cafetera Que es el Quindío Pasar todo el eje Cafetero Y conectar Con el Valle del Cauca Para ir a Buenaventura Esta es la razón Por la cual Aquí los productos Que llegan a Bogotá Que llegan a la zona central Del país Incluso los llanos orientales También Los Santanderes Y demás Toda la mercancía Que nos llega a la China Y toda la mercancía Que llega por Buenaventura Nos cuesta más A nosotros Los colombianos En comparación A lo que puede Pronto Un ciudadano ecuatoriano Un ciudadano peruano Un ciudadano de otro país Comprar Y adquirir Estos productos Saludamos a Jenny Solano Que se conecte Dice Muy buenas tardes Muchas gracias Por estar aquí Escuchándonos En este podcast De La Verdad Y bueno Continúo ¿Por qué digo Que es más caro? Porque o bien Hay que traerlo por mula O sea por tracto mula Por camión Por vía terrestre O traerlo por avión Y en estas dos modalidades Tienen sus costos Y sus costos excesivos En avión Y en tracto mula Porque el combustible Está muy caro En Colombia Segundo Nuestra moneda Que es el peso Está desvalorizadísima Entonces Comprar productos Pagado por dólares No sale El doble de caro Más encima de eso Hay que pagar peajes Si se da por vía terrestre Muchos peajes Hay que pagar los fletes Hay que pagarle el salario Al conductor De la tracto mula Y resulta que eso No lo asume la empresa Que transporta esa carga Lo asumimos nosotros Los consumidores Por eso a la hora De ustedes comprar un celular Coticen Revisen En la misma página Proveedor de celular Sea Samsung Sea Xiaomi Sea Apple El que sea Comparen en otra página De otro país Cuánto cuesta el celular Por ejemplo En España Cuánto cuesta en Estados Unidos En comparación A lo que cuesta con nosotros Sacándole impuestos Obviamente Porque también nos cobran El 19% del IVA Entonces todos los productos Tecnológicos Y demás que llegan De carga Al centro del país Nos llegan Con sobrecostos inmensos ¿Pero por qué? Porque aquí no tenemos Una red férrea Aquí no tenemos Trenes en Colombia Somos de los poquísimos países Que no tenemos Vías férreas Mientras en otros países Y ni siquiera Ahí tienen que ser Del primer mundo Otros países Que si se enfocan En el desarrollo De infraestructura Tienen vías férreas Para el transporte De carga Sale mucho más barato Adquirir productos Entonces por ejemplo Uno mira Países de Europa Por ejemplo Como Francia O como Alemania Que tienen sus capitales Sus ciudades capitales Adentro En el interior del país Y los productos Salen muy baratos Conseguirlos Porque la forma De ellos trasladarlos De llevarlos Es por tren Y es que resulta Que un tren Puede cargar Muchísimas más veces La carga De lo que hace una mula Además que contamina menos A los trenes No se les cobra peaje Ellos no pagan Por gasolina Lo que se le paga Por un solo operario Del tren Es lo que se le va a pagar A muchos camioneros Que van llenando Y congestionando las vías Y las van deteriorando Con el excesivo peso Que ellos cargan A través de las tractomuelas Y es que resulta Que nuestras carreteras Tampoco están hechas Para soportar El constante Y el continuo paso De las tractomuelas Pero claro El gremio del transporte Ya sea de pasajeros Y de carga No han permitido Y no han dejado Y han elegido A quienes nos gobiernan Para que sencillamente No haya vías férreas En el país Es más Nuestra ventaja geográfica Permite también Que entre las tres cordilleras Por vía fluvial Estoy hablando Del río Magdalena Y el río Cauca En las partes navegables Obviamente Se pueda utilizar Para traer carga Al interior del país Hoy La realidad Del río Cauca Es que está Podrido Es un río muerto Es un río estancado Con aguas Putrefactas Pichas Por decirlo así Porque sencillamente Quedó detenida Su cauce Por el tema De hidroituango Otro desastre De la ingeniería Colombiana Es que aquí Se nos caen Los puentes Puente Chirajara Por ejemplo O quedan acordeonados Así como en Santander O las represas Que hacemos No sirven Y quedan colapsadas Como en hidroituango Haciendo un gran daño Ambiental Entonces No sabemos sacar Nuestra ventaja Y nos excusamos Con los argumentos Baratos De decir Es que aquí en Colombia Esas obras No se pueden hacer Es que hacer una obra Esas vale mucho Por lo tanto Por ejemplo En una ciudad Tan grande Como Bogotá No hay metro Y sale un Peñalosa Sale un Felipe Zuleta En la radio Sale un Néstor Morales Un Luis Carlos Vélez A decir Es que aquí Hacer un metro subterráneo En Bogotá Es muy difícil Usted hace un huequito Y se llena esto de agua Y hay unos cables Y uno no sabe Esas redes No, no Eso es complicadísimo Aquí la única solución Es meter buses Entonces Llenemos de buses Todo Llenemos de Transmilenio De troncales Y ni siquiera Hacemos bien Las benditas troncales Porque cada nada En Bogotá Quienes viven en Bogotá O conocen Bogotá Recordarán Y habrán visto Que cada nada Están reparando Las troncales De Transmilenio No las hacen bien Entonces Cada nada Mantenimiento Lo mismo pasa En las carreteras Cada nada Mantenimiento Aquí pensamos A corto Pensamos de forma pequeña De poca Pensamos de De muy poca monta Sobre las cosas Y así Y así Bueno Don Javier Ruiz Aquí nos deja En la cuenta Pues la verdad Esta noticia Muere por Por coronavirus Una profesora Argentina Mientras daba Clases por Zoom Paola de Simón Una politóloga Y docente De 47 años Se encontraba Trabajando A pesar de estar Contagiada Y con síntomas Una profesora Universitaria Argentina Que estaba infectada Por coronavirus Murió el pasado miércoles Luego de descompensarse Durante una clase virtual Informó el diario Local Perfil Aquí en Colombia Aquí en Colombia Han pasado muertes Así incluso Antes de pandemia Quienes son abogados Lo sabrán Muchas veces Muchos abogados O funcionarios De fiscalía Han sucumbido En plena audiencia Y lamentablemente Eso ha quedado Grabado Ahora son los profesores Quienes Cumpliendo su función De la docencia Y en un sistema Muy difícil Como es el Zoom Pues sencillamente No Doña Diana Reuter En Twitter Dice Arroba 86 Dayana Uribismo celebra La finalización Del túnel de la línea Más de una década De robo En diferentes etapas A los colombianos Vaya celebración Don Everumo Dice En Twitter Para los noticieros Es un hito De marca Que marca La historia De Colombia Así es El uribismo Presenta Con orgullo La ingeniería De el robo Dice Diana Reuter En Twitter Johnny Ramirez Nos escribe Desde Facatativa Nos manda un saludo A quien nos está Escuchando Y nos recuerda También el tema Que En la sabana De Bogotá Se ha prometido Siempre el regio tram Y hasta ahorita Están En el tema De la conciliación Y mirando a ver Cómo lo van a hacer La cuestión del regio tram Es que no va a ser Un tren de alta velocidad Sino va a ser Un tren pequeñito De una velocidad Moderada Pero pues que espera Conectar A los municipios De la sabana De occidente Con el centro De la ciudad Jenny Solano En el chat De Spreaker Dice Lo que hace imposible El mejoramiento De la infraestructura Es la misma corrupción Obras eternas Y de mala calidad Y futura impunidad Así es Y es que Con el gobierno De Uribe Uribe Entonces empezó A anunciar Lo que se había Anunciado De décadas Atrás Por eso La BBC Dice 100 años 100 años De planear De tener Una obra Como el túnel De la línea Y hasta ahorita Y hasta ahorita Lo vienen A entregar Lo que hicieron Fue por Un túnel Que no va a servir Y no va a tener Mayor impacto Y ya les voy a decir Por qué 370 millones Son los que El gobierno De Duque Le quiere dar A Bianca Pues bien 815 millones De pesos Son los que Se han gastado Los gobiernos Uribe Santos Y Duque En el tema Del túnel De la línea Como para que Salga la prensa Y diga Que esto es Un granito De la ingeniería Voy a ponerles Un fragmento De una noticia Que salió Recién Duque Estaba posesionado Hablando sobre El tema Del túnel De la línea Estamos hablando De septiembre De 2019 De 2018 Perdón Esta noticia Es de Noticias Caracol Del 28 de septiembre De 2018 Y póngale cuidado A lo que ellos dicen Frente al tema Del túnel De la línea Y los sobrecostos Lo último En Noticias Caracol 7 de 35 La fecha de entrega Del túnel De la línea Una de las más Importantes Y estratégicas Sobras del país Está cada vez Más embolatada La preocupante de noticia La acaba de revelar La ministra de transporte Sol Suárez Desde Cartagena ¿Qué dijo exactamente La ministra? Buenas noches Jorge Alfredo Pues sí El túnel de la línea Sigue siendo un problema Para Colombia Según la Contraloría Esta obra Alcanzó a costar De 650 mil millones De pesos Inicialmente A 3 billones De pesos Es lo que va hoy Y además Asegura que no se sabe Cuando se va a entregar Porque hoy El contratista No ha entregado El informe final De cómo recibió Esas obras Del contratista Pasado Carlos Collis Aquí en Cartagena La ministra de transporte Aseguró que le faltan 600 mil millones De pesos A esa obra Para terminarla Sin embargo Como muchos otros rubros Del presupuesto nacional Esta obra También está desfinanciada El túnel de la línea Como les dije Tiene una faltante De recursos Que a hoy Según el informe Que tenemos Es de 600 mil millones De pesos Y todo el compromiso Del gobierno Es conseguir los recursos Para poder continuar Con la obra Y terminarla En eso estamos Se va a seguir ejecutando Y el tema es El término de tiempos Cómo conseguimos los recursos Para terminarlo En los siguientes dos años La ministra asegura Que son dos años Pero dos años Solo Si se llegan A conseguir Esos recursos Esos 600 mil millones De pesos Como no se sabe De dónde se va a salir Todavía esos recursos Pues entonces Se esperaría Que después del 2020 El túnel de la línea Podría quedar terminado Desde Cartagena Sol Suárez Jaramillo Noticias Caracol 28 de septiembre De 2018 Exactamente dos años Hablan de 600 mil millones No 650 mil millones Ese es el gran gesto Esa es la gran labor De Duque Haber desembolsado Un cheque Por 650 mil millones Para poder completar El tema La obra Del dichoso túnel De la línea Ese es el gran gesto De Duque Esa es la gran labor Eso fue lo que hizo Duque Dar ese dinero Para una obra Que terminó costando 3 billones de pesos 815 millones de dólares Una obra que viene Desde el gobierno De Uribe Y que viene a ser Terminada En el gobierno De Iván Duque Más de 16 años Digamos en estas Ahora bien El túnel de la línea Tiene unas características Que lo hacen Muy particular Si bien es el túnel De carretera Más largo Que hay en Latinoamérica Hay que tener en cuenta Que los túneles largos Que hay a nivel mundial Se enfocan más que todo Para el nivel de los trenes Porque vuelvo y digo Somos de los poquísimos países Que no tiene trenes Pero comparemos Con otros túneles Largos Que hay a nivel mundial O túneles Impresionantes Que han hecho A nivel mundial Por ejemplo Estaba yo mirando Las estadísticas De ingeniería Y en Noruega Hay un túnel Que se llama Laerdal Es el túnel Que ostenta el récord De ser el túnel De carretera Más largo del mundo Tiene la distancia De 24-5 kilómetros Que lo conecta De punta a punta En medio De una zona montañosa Noruega Es una zona Muy montañosa Que tiene inviernos Larguísimos Y fuertes O sea Su geografía Y su clima Lo hace difícil E hicieron ese túnel Sencillamente Entre el año 95 Al año 2000 Cinco años Cinco años Para hacer 24.5 kilómetros Frente a los 8.58 kilómetros Que tiene el túnel De la línea En cinco años Pero miremos Otro gran túnel Que hay Tuve la oportunidad De conocerlo Y recorrerlo Y de ver Cómo funciona Y sencillamente Es algo fantástico Y es el famoso Eurotúnel Que cruza el canal De la mancha Para conectar La Europa continental Con las islas británicas Sí Porque pasa Por debajo Del canal De la mancha O sea Conecta Del norte De Francia Al sur De Inglaterra Fue un túnel Que empezó A construirse En el año 87 Duraron seis años Y cinco meses Para construir Ese túnel Seis años Y cinco meses Para construir Un túnel Debajo Del mar Es un túnel Para trenes Y sirve también Para que En algunas especies De trenes Se puedan llevar Camiones Y vehículos De los pasajeros O las personas Que quieran Sencillamente Ir de un punto Al otro Y ya Tiene un recorrido De 50 kilómetros Por debajo Del mar Lo hicieron Vuelvo y digo En seis años Y cinco meses Sin sobrecostos Sí Fue un gran hito De la ingeniería Hubieron cosas Pero sencillamente Sencillamente Lo hicieron Ya Sin tanta cosa Hay otro túnel Esta es una obra mixta Es un Puente túnel Que une a Dinamarca Con Suecia En el mar Báltico Y se llama El puente túnel Se llama Oresund Y es una parte De puente Y es otra parte Que es túnel ¿Por qué? Porque le salía Más barato O sea Le sale a ellos Mícaro Bien Hacer un Puente De 16 kilómetros O un túnel De 16 kilómetros Entonces lo que hicieron Fue mitad y mitad Mitad de puente Y la otra mitad Se sumerge En medio del mar Se sumerge Y termina conectando Y termina conectando Con el otro punto Son 16 kilómetros De obra Sobre el mar También hemos visto Muchísimas obras Y demás Que conectan Puntos distantes Que hacen islas En el océano En el mar Manhattan Nueva York Quienes hayan ido Sabrán que para ir A Manhattan Hay que pasar por túneles También están los puentes Sí, pero también Se pueden pasar por túneles Túneles para ir En el carro Que conectan De un punto a otro Al lado Entre el río Hudson Y el océano Atlántico O sea La ingeniería está Pero no Aquí sacamos pecho Con esto Voy a leer un comentario Que nos dejó aquí En Twitter Don Álvaro Arroba Interceptor 718 Dice Amigos Buenas tardes El túnel de la línea Es un pajazo mental Un túnel decente Y de verdad Debería venir Desde la salida De Cajamarca A las salidas De Calarca Al pie de la cordillera Mediocridad Total Don Álvaro También dice El metro de Quito En su primera línea Duró cuatro años Así es Ellos empezaron En el 2016 Y ya hoy 2020 Tienen su metro Ahí Listo Doña Diana Reuter Dice Es un país cargado De tanta corrupción Y los noticieros Cogen una noticia Vergonzosa Y la venden Como algo magnífico Para así seguir cubriendo Los fraudes En nuestro país Lo que dice Don Álvaro De los puntos del túnel Dan el clavo En algo Y es que Como les estaba diciendo Dentro de las tantas Características Que tiene este Gran túnel De la línea Resulta que lo hicieron Muy alto La finalidad De un túnel ¿Para qué es? Pues para ahorrar Los gastos De desplazamiento De un punto a otro Que sencillamente Se van a demorar A la hora De uno Transportarse En este caso En carretera Lo correcto Y lo que hubieran Hecho en otro país Si digamos que Colombia no fuera Habitada por colombianos Sino por suizos Alemanes Franceses Austriacos Suecos Lo que sea Es cual el país Que quieran Hubieran hecho El túnel Desde Calarca Hasta Cajamarca No Casi Llegando A la cima Del túnel De la línea Sencillamente No hay razón Por eso El túnel Tiene la altura Que tiene Lo están haciendo Sobre los Dos mil cuatrocientos Cincuenta metros Entonces Este es de los túneles Más altos Que tenemos A nivel mundial Porque vuelvo y digo No lo hicieron En la base De la cordillera Como se debió haber hecho Sino que sencillamente Lo hicieron arriba Que porque lo hicieron arriba No que para abaratar costos Esa fue la razón Por la cual El hoy difunto Ministro Entonces en su momento Andrés Uriel Gallego Daba las razones Junta a Uribe Diciendo Es que el túnel Lo vamos a hacer arriba Y no lo vamos a hacer abajo Pero porque señor presidente Porque señor ministro No es que hay que abaratar costos Esta va a ser una hora Pequeña Seiscientos quince mil Millones de pesos Entonces pues se va a hacer Con eso Y va a salir rápido Y se va a hacer bonito Y va a quedar en el dos mil doce hecho Llegamos a dos mil veinte El túnel costó Tres billones de pesos Ochocientos quince millones de dólares Y sencillamente es un túnel Que está muy arriba Y que aún así Tiene que estar Subsidiado por viaductos Y mantenimiento de la carretera Porque sencillamente Hay que seguir subiendo Y bajando Ah Pero es que esto No es el único detalle El túnel solo funciona De un solo sentido Sí Resulta que la obra Que se planeó Se firmó Y se ejecutó Y se entregó hoy Es de un túnelcito Que funciona En el sentido Caja marca En el Quindío Calarca O sea La carga que venga De Buenaventura Y vaya al centro del país Por ejemplo Bogotá Podrá usar el túnel Pero Lo que se va a exportar Lo que se va a sacar Desde el centro del país Por ejemplo Bogotá O los llanos orientales Que vayan hacia Buenaventura Tendrán que hacer El recorrido completo Pero bueno Van a decir Bueno Andrés Pero es que Esto es muy difícil Esto es un hito histórico Esto es Muy complejo Es que usted vaya Haga un túnelcito Haga un hueco Y verá No, no, no Eso es muy complicado En términos de tiempo Este dichoso túnel De la línea Representa Un ahorro De tan solo 50 minutos En el recorrido Que se hace Entre Calarca En el Quindío Y Cajamarca Entonces En el sentido En donde no se usa El túnel Se van a demorar Solo 50 minutos Más haciendo El mismo recorrido Esto es absurdo Esto es pírrico Esto es vergonzoso Una obra De 3 billones De pesos Que solo Representa Míseros 50 minutos De ahorro En el recorrido Además Más ponga Le quedaba El sentido Es En el trayecto Entre Buenaventura Y Bogotá Gracias al túnel De la línea Se van a ahorrar 50 minutos En el recorrido Pero estos 50 minutos Se van a perder Y con sobra A la entrada A la entrada A Bogotá Porque sencillamente Un trancón En Bogotá Sin importar la hora Entrando por la ciudad Por la autopista sur Que es el recorrido Que llega Desde Buenaventura Uno se puede demorar Alrededor de 3 horas Entonces Entonces ¿De qué nos sirve El bendito túnel De la línea Si sencillamente Esos 3 billones De pesos No los gastaron Para adecuar Todo el recorrido Buenaventura Bogotá Por ejemplo Solo para un fragmentico Solo para 8 kilómetros Se fueron 3 billones De pesos Vaya obra Vaya hito No Mejor dicho Vuelvo y digo Esto Le están sacando Provecho político Y la prensa Está ayudando Al tema Pero que realmente Funcione Que realmente sirva Sencillamente No es así Es una obra llena De sobrecostos Bueno Voy a leer aquí Unos comentarios Que don Javier En la cuenta Pues la verdad Nos deja La revista médica The Lancet Publica los resultados De la investigación De la vacuna rusa Sputnik V Contra el coronavirus Los desarrolladores De la vacuna Señalan En la publicación Que el 100% De los participantes Desarrolló Una respuesta Inmunitaria Estable Durante la fase 1 y 2 De los ensayos Una de las revistas Científicas más respetables En el campo De la medicina En el mundo The Lancet Ha publicado Los resultados De los ensayos clínicos De la primera Y segunda fase De la vacuna rusa Sputnik Contra el COVID-19 Desarrollado Por el Centro Nacional De Investigación Y Epidemiología Microbiología Gamaleya La publicación Científica En el Lancet Demuestra La alta seguridad Y eficiencia De la vacuna Rusa Y también Proporciona Datos detallados Sobre los resultados De los ensayos clínicos Reza un comunicado Conjunto De Gamaleya En el Fondo Ruso De Inversión Los desarrolladores De la vacuna Señalan en la publicación En la revista Que el 100% De los participantes Desarrolló Una respuesta inmunitaria Humoral Y celular Durante las fases 1 y 2 De los ensayos Al mismo tiempo El nivel de anticuerpos Contra el SARS-CoV-2 Que es el coronavirus Los voluntarios Vacunados Con la Sputnik V Fue de 1.4 1.5 veces más alto Que el nivel De anticuerpos De los pacientes Que se habían recuperado Del coronavirus COVID-19 Curiosamente Rusia Y haciendo el paréntesis Con esta nota Que nos dejan Rusia fue el primer país Que anunció Tener la vacuna Obviamente Le cayeron Encima Todas las críticas Que puedan haber Y a las pocas semanas AstraZeneca Johnson & Johnson Pfizer Y otras más Han dicho Que ellos ya También tienen lista Su vacuna Lo que pasa es que Ellos si hablan Que están en la tercera fase La misma fase De Rusia Del Sputnik V Pero En este lado del mundo Da más confianza Las vacunas occidentales Que por ejemplo El efecto que puedan tener Las rusas Don Javier también En post la verdad Dice La popularidad De Alberto Fernández En Argentina Y de Iván Duque En Colombia Están a la baja Y la de Jair Bolsonaro En Brasil Al alza En Chile Sebastián Piñera Recuperó un poco De terreno perdido En la crisis política El año pasado En Bolivia Janine Añez Enfrenta un amplio rechazo Al igual que Lenín Moreno En Ecuador Y Martín Vizcarra En Perú Y Luis Lacalle Pou disfruta Un pico de aceptación En Uruguay Que no logra alcanzar A Mario Abdo En Paraguay Este es el panorama En general Que enfrenta la imagen De presidentes de Sudamérica 6 meses después De que la pandemia Y el coronavirus Llegara a la región Y los obligara A diseñar estrategias Para evitar La propagación De contagios Muertes Y la saturación Del sistema De salud También salió También salió Para el día de ayer La encuesta Gallup Y la alcaldesa En Bogotá Que gozaba De una popularidad Del 80% Hoy la tiene Sobre el 70% Atirió un bajonazo fuerte 10 puntos en encuestas Es un bajonazo fuerte Y Duque Y Duque Está volviendo A índices De impopularidad Que tenía A inicios De la pandemia Entonces Nos sentimos contentos Tenemos con que sentirnos contentos El día de hoy Por un tema De una obra Con sobrecostos Demorados 100 años Estamos hablando En términos de obra Demoraron 16 años Son Tres gobiernos Dos de ellos Re elegidos Tres billones de pesos Para solo hacer Un tramo De 8 kilómetros A lo alto De una montaña Que solo va a representar Un ahorro De 50 minutos Y que solo funcionará En un solo sentido Ahora bien Si quieren que funcione En doble sentido Tienen que hacer otro túnel Tienen que hacer otro túnel Otros 3 billones de pesos Muy seguramente Revisando temas y demás He encontrado Por ejemplo Túneles largos Túneles largos Que han hecho Por ejemplo En el año 1906 En Suiza Hicieron un túnel Para conectar a Suiza E Italia En los Alpes Tiene una distancia De 19.823 kilómetros Y todavía Hoy está en funcionamiento Con este pequeño dato Y con el comentario De don Álvaro Interceptor 718 Dice Ese túnel Es como la mente Del uribismo Le complemento Es divago Es difuso Complicado Y con muchos sobrecostos Vámonos a un corte musical Aquí en el podcast De Post La Verdad Y ya volvemos Para ir finalizando Este episodio podcast De hoy viernes ¡Suscríbete! 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 Elle sort ni blessé Ni fragile Ni poupée de cristal Dehors Où le monde Défile À vitesse Normale Ailleurs Dans d'autres costumes Y debout, surtout dans d'autres décors Sur la chaise mobile Où lourdement pèse son corps Elle dort Elle dort Comme on plonge dans un livre Elle dort Comme on commence à vivre Surtout quand le monde accélère dehors Mais elle dort Attachée à un siège L'enfant jamais descendu du manège Elle aime Ses heures brûlant Où elle passe Qu'elle danse Qu'elle danse Qu'elle danse Qu'elle danse Confuse dans les vents Qui s'amuse à sa robe Qui claque Sous-titrage Société Radio-Canada La libertad de expresión Es un derecho que no se debe restringir en Colombia Todos tenemos algo que opinar y expresar Y más aún en esta época de emergencia En el podcast de Post la Verdad apoyamos este principio Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde Síguenos en Twitter en arroba Post la Verdad Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas Porque todos somos Post la Verdad Estaba sonando la canción El Docte De Francis Cabrel Una muy bonita canción Suavecita apenas Ha salido el sol Estamos casi ya sobre la hora mágica en este atardecer aquí en Colombia Son las 5 y 50 de la tarde de hoy viernes 4 de septiembre Johnny Ramírez desde Faca dice Sí Nosotros los que vivimos en Faca en el occidente Nos complicamos mucho a la hora de ingresar a Bogotá Trancones y trancones ya sea por la calle 13 o por la calle 80 Esperemos que el regio tram, el tren Pues nos haga la vida más fácil Y es que los trayectos en Colombia son muy demorados Como no tenemos trenes Como no hay mayor desarrollo de ingeniería y de infraestructura a la hora de hacer las obras Sencillamente es muy complicado Quiero contarles algo He hecho, he tenido la oportunidad de hacer un recorrido dos veces Y es un recorrido muy bonito Que se hace desde el sur de Alemania En Múnich a Venecia Al norte de Italia Bueno, Venecia es nororiente de Italia Ese recorrido se hace en tren Se hace atravesando los Alpes Suizos Bueno, los Alpes Los Alpes Suizos no son una parte de Suiza Ahí se trasladan los Alpes Alemanes Los Alpes Austriacos Y los Alpes Italianos Uno recorre tres países Alemania, Austria e Italia Es un recorrido de 306 kilómetros en tren En un tren de velocidad En un tren pasando por montaña Y el recorrido Uno se demora seis horas en ese trayecto Haciendo paradas Deteniéndose en cada ciudad En cada pueblo que va pasando Donde está la estación Se detiene Recoge y deja pasajeros Y avanza Seis horas Exactas Sin demoras Si el tren dice que sale a las 11 y 30 A las 11 y 31 Ya están dando Que allá solo los trenes Son muy puntuales Entonces vuelvo y digo 306 kilómetros Seis horas También resulta que yo Antes de la pandemia Hago un viaje muy seguido Que es ir a Ibagué Me gusta ir a Ibagué Me gusta esa ciudad Además que tengo familia allá Entonces voy de visita Donde la familia Donde mis abuelos Que ellos se erradicaron Desde hace un tiempo Allá en Ibagué La distancia entre Bogotá Y Ibagué Son 191 kilómetros Mirando ahorita Por Waze Me demoraría Con el tráfico que hay Todo me demoraría Cuatro horas Veintidós minutos Para recorrer 191 kilómetros En montaña Así como el recorrido Que les dije yo Que hay entre Múnich y Venecia La diferencia Es que en este viaje Son seis horas Son 306 kilómetros Y aquí me están diciendo Que por recorrer Solo 191 kilómetros Ni siquiera Bueno casi la mitad De Del recorrido Entre Alemania E Italia Me demoró Cuatro horas Veintidós minutos Y eso yéndome bien Eso con el tráfico Que hay ahora Supuestamente Pero yo en ese mismo Trayecto me demoraba Hasta cinco horas y media Casi las seis horas ¿Por qué? Por el trancón saliendo De Bogotá Por el trancón Que se forma Porque no se puede utilizar La dichosa variante De Melgar Porque oh sorpresa La variante que hicieron En esa vía Tiene unos fallos Por la parte De Tolemaida Y cada nada Se anda derrumbando Entonces la dichosa variante Que era para evitar Ingresar a Melgar No sirve No funciona Todo el tiempo Está en mantenimiento Está en arreglo Entonces toca Sí o sí Entrar a Melgar Y miren que curioso Ahí también hay un túnel El túnel del Boquerón Resulta que ese túnel Se lo hicieron Desde la base De la montaña Aunque es un túnel De un único sentido Dejaron el sentido Bogotá Ibagué Mandándose por la nariz Del diablo Rodeando El río Sumapaz Entonces miren En una distancia Mucho menor Uno prácticamente Se demora lo mismo Que en una distancia De más de 306 kilómetros Que se pueden hacer Muy fácilmente Por vía férrea ¿Pero por qué? Pues porque sencillamente Aquí las obras No las hacen Pensando futuro No las hacen Enfocados A favorecer El bienestar general Sino que sencillamente Lo hacen Para Robarse el dinero Corrupción Y es que no es Que la ingeniería Colombiana sea mala Lo que pasa es que Las empresas Que contratan Con el Estado Que se ganan Misteriosamente Las licitaciones Y demás Son amigos De los que llegan Al poder Votaron por ellos Reciben las coimas Las cosas Y nunca pasa nada Por eso en Colombia Se nos volvió Muy común Se nos volvió Un paisaje Noticioso Que cada nada Las obras Todo lo que se entrega No funciona Entonces los pasos A nivel Se inundan Las troncales Se rompen Los puentes Se caen Se acordeonan Los edificios Se caen Las represas No funcionan Hacemos túneles A lo alto De una montaña No es efectivo En nada Pero eso sí Tenemos los pedales Más altos Que puedan haber Curiosamente Hace unos años Había visto Como desde un blog De una De un grupo De amigos Del Uruguay Quisieron hacer El sueño Muy romántico De recorrerse Suramérica En carro Cuando llegaron A Colombia Se sorprendieron Primero de ver El deplorable Estado de las carreteras Y segundo Que eran las carreteras Más caras De su recorrido Eso es lo que Nosotros proyectamos A nivel mundial Como para que ahora Nos vengamos a llenar La boca Diciendo Es que tenemos El túnel más largo De Latinoamérica ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve Tener un túnel Que solo nos representa Un ahorro De 50 minutos? Don Javier En la cuenta Pues la verdad Dice Un francés Promete transmitir En vivo Su muerte Después de que Macron Le negara La eutanasia Alain Koch Sufre una enfermedad Degenerativa Incurable Que hace que Las arterias Colapsen sobre Sí mismo Provocando Aneurismas Cerebrales Convulsiones Y dolores Constantes El francés Alain Koch Sufre De una enfermedad Degenerativa Que no tiene tratamiento Su condición agonizante E incurable Hace que las arterias Colapsen Sobre sí mismas Provocando Aneurismas Cerebrales Y convulsiones Y dolores Constantes Don Álvaro Dice Don Andrés No olvidemos No olvidemos El fiscal De Bolsillo Así es El fiscal Barbosa Ha dicho Que sencillamente Él no se va A declarar Impedido Y que va A empezar A conocer Sobre el caso De Uribe Ya fue Erradicado Por cuarta vez Si mal no recuerdo Un nuevo Aveas Corpus Ya después de otros Que han negado Pidiendo la libertad Inmediata De Uribe Hay que recordar Una cosita Los Aveas Corpus Proceden Suceden Se hacen a cabo Y es la acción Que tenemos Más rápida En Colombia Porque tienen que ser Fallados Y conocidos Dentro de las 36 Hores siguientes A la detención De una persona Y de la cual No haya sido Puesta Esa persona A disposición De un ente judicial Para que Determine Y de vía libre De forma legal Por decirlo así La detención De una persona Por ejemplo Están un grupo De amigos En un pueblo Tomando Y hay una riña Y llega el policía Del pueblo Y se lo lleva Para el calabozo Se lo guardó Todo el puente Todo el fin de semana Y no lo sacan Ya es martes Mediodía Y nada Que lo dejan salir Con más veras Hay que ir A interponer Una Aveas Corpus Pidiendo Mire Hay una detención Arbitraria De una persona En un calabozo Y es más Esta acción Se puede hacer De forma verbal Ni siquiera Tiene que ser escrita Y no se requiere Abogado Para esto Cualquier persona Lo puede hacer Cualquier persona Mire es que Fulanito tal Estábamos nosotros Tomando el viernes En la noche Nos agarramos Y lo cogieron a él Y se lo llevaron Los de la policía Y hoy martes Después del puente No lo han soltado Necesitamos poner Aveas Corpus Le declaran De inmediato Su libertad ¿Por qué? Porque el derecho De la libertad Es un derecho Fundamental Y no debe ser Restringido Ni atropellado Ni vulnerado Por ninguna Autoridad Del país Pero ¿Procede El aveas Corpus Si hay un pronunciamiento Judicial? Pues obviamente no Los uribistas No han entendido eso Y han interpuesto No sé cuántos Volve Y digo Creo que en la cuenta mía Van como cuatro Creo que hasta más Aveas Corpus Pidiendo la libertad Uribe Y todos los jueces Han dicho No se puede Porque hay un pronunciamiento De 1500 páginas De la sala de instrucción De forma unánime Votado por los cinco magistrados En donde Se decidió Que Uribe Tenía que estar Privado de su libertad De carácter domiciliario Ah pero es que Ya Uribe Le cambió la jurisdicción Si pero resulta que Toca que el juez Que le Que le pongan el recurso O el juez De garantías Que entre a revisar El caso Es el que decide Mientras tanto Lo que decidió La corte En su momento En la sala de instrucción Sigue en firme No tiene por qué cambiar Con lo del fiscal Barbosa Muy seguramente Ya Iván Cepeda Y demás Y compañía Dijeron que Lo van a recusar La recusación Procede cuando La persona Se le pide Que se declare impedido Aquí en este caso El fiscal Barbosa Dijo que no se Declarara impedido Entonces A nivel judicial Pedirán la recusación Y muy seguramente Tendrá que ser apartado Salió Paloma Valencia Diciendo No es que El fiscal Barbosa Es amigo de Duque No de Uribe Vamos a ver Si con ese argumento Van a llevar Al convencimiento El juez Sobre si el fiscal Barbosa Debe ser apartado Para conocer Para conocer De este caso En particular Don Álvaro dice Así como el transiberiano Fue construido Por condenados Usted se imagina Don Andrés La cantidad de corruptos Que hay Que hay aquí Se podría construir Gran parte Del sistema férreo En Ecuador Una pasada De peaje Para vehículos Vale 0.25 dólares O sea Ni siquiera el dólar Es más Les cuento Cuánto cuesta Un peaje En promedio En República Checa Alemania no tiene Peajes Por ejemplo El estado alemán Asume el 100% Los costos De mantenimiento Construcción Reparación De todo De sus autopistas De las autoban Autopistas Que no tienen Ni siquiera Límite de velocidad Usted puede ir A la velocidad Que quiera Porque allá La gente Si respeta Las normas De tránsito Y sabe manejar Y no No tienen peaje Pero por ejemplo En países En donde si lo hay Como República Checa Un peaje Para recorrer el país Si es una sola Calcomanía Que se pone Porque allá Tienen el Mecanismo electrónico Vale 12 euros Para recorrer el país Por 10 días O sea Usted solo paga 12 euros Y recorre el país Por 10 días Ya Ese es su único Peaje que usted paga No más Y tiene muy buenas Carreteras Y se toma muy buena Cerveza De allá viene La Pilser La Pilser De allá viene Si Y se recorre muy bien No más aquí Cuánto vale un peaje O cuánto valen Los peajes Bogotá Girardot O los peajes De la famosa Vía de la cordialidad Ahí para ir En la costa O los peajes En el Valle del Cauca O en Antioquia No más Hagan la cuenta Los peajes En la línea Están alrededor De los 8.000 9.000 pesos Mientras tanto Para recorrer un país Como República Checa Solo se pagan 12 euros Y se puede recorrer El país fácilmente Por más de una semana Me pasan aquí 6 de la tarde Bueno no siendo más Vamos ya terminando Este episodio podcast Esta semana Aquí en Post la Verdad De hoy viernes 4 de septiembre Son las 6 de la tarde Con 3 minutos Mi nombre es Andrés Balaguera El twitter institucional Es arroba Post la verdad El twitter mío Es arroba J ABP008 Muchísimas gracias A todos ustedes Y a quienes nos escucharon Aquí en este chat En Spreaker A quienes nos dieron Mensajes y demás También quienes lo harán Indiferido Muchísimas gracias Les recomendamos Escuchar el programa Que hicimos ayer Hablando sobre la serie De Netflix El robo del siglo Para que lo escuchen La estuvimos hablando Analizando Y bueno Último comentario Que nos deja aquí Don Javier En la cuenta Pues la verdad Soldados estadounidenses Desconciertan A unos A unos sirios Al preguntarle Sobre una estrella Del porno Un video compartido En las redes sociales Muestra a varios soldados Estadounidenses En Siria Burlarse De unos locales Al preguntarle Si conocían A la ex actriz Pornográfica Mia Khalifa La grabación Indignó a muchos Internautas Que se preguntan Si era eso Por lo que pagaban Los impuestos El video Originalmente subió A TikTok Fue compartido También en otras Plataformas Solo medios sociales Y muestran A varios soldados De Estados Unidos Vestidos con Uniformes de combate Preguntar a unos Sirios Y conocían A Khalifa Es una chica Dice uno De los soldados Estadounidenses Debería haber estudiado Más árabe Se lee En el pie Del video A modo de contexto Conforme La constitución De Estados Unidos Y el ordenamiento Que ellos tienen allá Cada ciudadano De Estados Unidos Es representación Del estado O sea De Estados Unidos Pero tienen Mucho más carácter De representación Cada uno De los soldados Entonces Que un funcionario Público Un soldado Con uniforme De un país Está haciendo Este tipo De bromas Pues sencillamente Se den las prioridades Y no dejo Recordar Los casos De Violación Tortura Embarazos No deseados Y demás Que han sucedido A cargo De soldados Norteamericanos En territorio Colombiano Bueno Con esto último Me despido Ahora sí Muchísimas gracias A todos Todos somos Pues la verdad Hemos llegado Hasta el final De este episodio Podcast Gracias por habernos Acompañado